No hay hinchas más exigentes que los fanáticos del deporte. Cualquiera perdonaría un empate con dos jugadores menos, pero ellos no. Eres fanático de verdad, y en DirecTV lo sabemos. Por eso te damos todo. La Copa Comebol Sudamericana, la Copa Comebol Libertadores y la Copa América. Y tienes DirecTV Go para ver televisión en vivo desde donde quiera. Hay un DirecTV para ti. Contrátanos online desde 85 soles al mes por 5 meses. O recarga tu DirecTV prepago. Bienvenidos, fanáticos. Los estamos esperando. ¡Gracias!